Bienvenidos al Droma en Life sobre cómo nos enamoramos. ¿Estamos irremediablemente destinados a enamorarnos de alguien o es simplemente una decisión nuestra? En este vídeo trataremos de desvelar los misterios del amor. ¿Por qué nos gusta una persona y no otra? ¿Por qué no podemos dejar de pensar en él o ella? ¿Y por qué nos comportamos como orangutanes en celo? Es cierto que a veces la vida sería mucho mejor si no nos enamorásemos de la persona equivocada. ¿Pero podemos controlar eso? A no ser de que huyas despavorido en la dirección opuesta cada vez que veas a tu pareja ideal... No, no puedes controlarlo. El motivo de por qué nos gusta A y no B tiene dos causas, la bioquímica y la psicológica. La primera depende de una inusual combinación de hormonas en nuestro cerebro que hace que los niveles de dopamina aumenten y los de serotonina caigan. Lo mismo que pasa con las adicciones, así que en cierto modo somos un poco adictos al amor. Por otro lado, las causas psicológicas están relacionadas con nuestros gustos, creencias, necesidades... Algunos psicólogos que han estudiado el amor han concluido que está relacionado con nuestra infancia y que buscamos lo que nos hacía felices entonces de forma consciente o inconsciente. Por eso no nos enamoramos de todas las personas. Hay cuatro fases en el amor. La primera es el enamoramiento. Dura un poco más de un año y reina la oxitocina, hormona del deseo sexual. Sentimos que vivimos el amor de forma mucho más intensa y alocada. El siguiente paso es el amor romántico y aquí activamos nuestra parte del cerebro conocida como reptiliano, relacionada con la supervivencia. Hacemos de nuestra relación una necesidad y nos obsesionamos con ella. Pasamos al amor comprometido, en el que suceden los primeros conflictos y la pasión queda en un segundo plano. Cambiamos la dopamina por endorfinas para completar nuestro bienestar y felicidad. Por último, tenemos el amor compañero, al que no siempre se llega. En él, el deseo sexual se esfuma debido a la monotonía en la relación, así que la oxitocina se relaja y por eso nos convertimos en compañeros. Así que, como veis, dejamos poco a poco de idealizar a la persona y pasamos a fijarnos en lo que nos llena de ella. Como veis, todo es cuestión de hormonas y de dar con la persona que las activa. Aunque dicen que un punto importante es estar abierto al amor, las mujeres suelen usar inconscientemente más el olfato cuando buscan pareja y los hombres la vista, les entra por los ojos. Eso que dicen de que el amor es ciego es cierto, una parte del cerebro encargada de los juicios sociales y las valoraciones se desactiva cuando estamos iniciando una relación y por eso nos cuesta ver los defectos de nuestra media naranja. Ah, y hablando sobre medias naranjas, ¿cómo es vuestra pareja ideal? Déjanos tu respuesta en los comentarios, suscríbete si no lo estás y déjanos un like si te ha gustado el vídeo. Por cierto, por aquí os dejamos algunas de las respuestas a nuestro vídeo de cosas que hacemos mal. Sois los mejores. La respuesta que más nos ha gustado es la de Kari Kawai 124. Yo lo que hago mal todos los días es pedirle a mi ex que regresemos.